El Departamento de Futsal El Departamento de Futsal Un equipo de San Luis y de Villa Mercedes Y tenemos el Hexagonal Que el ganador del Hexagonal Representa a la provincia a nivel nacional Tenemos 28 equipos Entre A y B Y estamos proyectando lo que es el femenino Y una su 20 para este año A mitad de año seguramente vamos a largar Un torneo prueba de femenino y su 20 Vamos a hacer como la copa argentina Entre la A y la B Va a ser todo sorteo A simple eliminación y le vamos a dar el ganador, se va a durar todo el año porque queremos que se juegue en tres semanas, no se choque con el campeonato en los fin de, así que el ganador va a tener la plaza del hexagonal del 2020, así que la verdad que va a ser muy lindo. Se va a jugar sábado y domingo, lo sábado a partir de las 5 o 6 de la tarde, siempre y cuando el campo no tenga otras actividades, siempre estamos en comunicación con Juliana Menéndez y su equipo y tenemos domingo también a partir de las 2, 1 y martes y jueves también tenemos disponible para hacer la actividad de futsal a partir de las 20. La verdad es que el campus abierto de la universidad es un sueño para los chicos, nosotros tenemos la comunicación con San Juan, con todo el interior de futsal y no se compara este lugar, la verdad es que somos unos privilegiados de estar jugando en un lugar así, la verdad es que es excelente para la gente porque no se cobra ninguna entrada, ya saben los horarios, pueden venir tranquilamente a ver 6 partidos, con la familia tomando mate, yo creo que estamos en un buen camino y tienen que aprovechar la gente y los jugadores.